El Gobierno Departamental de Arauca entregó una nueva lancha de combate a la Armada Nacional en el Departamento de Arauca, así lo confirmó el Ministro de la Defensa el pasado fin de semana en la capital araucana. El Ministro de la Defensa, Diego Molano, también anunció algunas medidas que se tomarán para esta región del país, sobre todo por los homicidios que se vienen presentando. De seguridad, varios logros que se ratifican en este reto que tenemos. Venimos hoy aquí por instrucción del Presidente Duque, debido a los hechos también que se presentaron de varios homicidios en las últimas semanas, que mostraron como grupos que tienen interés de desestabilizar, de afectar la integridad aquí de los ciudadanos en la frontera, de emigrantar, cometieron algunos casos de homicidios que fueron analizados en el día de hoy y que además correspondieron a todo el proceso de análisis de la situación de seguridad aquí en Arauca. Los homicidios que se están presentando en el Departamento de Arauca, los responsables serían las disidencias de la FARC. Respecto a los casos, siete de ellos que se presentaron en los últimos días quedó establecido por información de inteligencia y el trabajo que viene desarrollando nuestra Policía Nacional en compañía del Ejército y de los otros miembros de la Fuerza Pública, que lo que viene sucediendo en Arauca es un hecho premeditado de las disidencias de las FARC, frente décimo por parte alias Fuerney, que viene desarrollando una práctica atroz de llevar colombianos al otro lado de la frontera de venezolanos, asesinarlos y luego traerlos dejados de este lado de la frontera. O traer, en este caso, a algunos de los siete que han sido encontrados por delitos de homicidio a este lado de la frontera, de traer extranjeros, venir aquí a Colombia y dejarlos aquí a este lado de la frontera. Según el ministro de la Defensa, estos homicidios que se están presentando son disputas internas de las disidencias de la FARC. Sea por disputas internas de ese mismo grupo, por rentas criminales o disputas entre ellos mismos por diferentes actividades criminales. Queda claro entonces que este hecho que, por supuesto, enluta a Arauca y que evidencia un problema interno que nuevamente se ratifica es, este frente décimo de las disidencias de la FARC, el responsable de estos homicidios y de esta práctica que utiliza al lado y lado de la frontera por esas disputas internas de los miembros de este grupo delincuencial. También se aprovechó este Consejo de Seguridad para realizar un análisis de las alteraciones del orden público del Departamento de Arauca. Hicimos también un análisis sobre la situación de Arauca. Quiero reiterar que el 28 de marzo pasado hicimos unos compromisos en materia de seguridad analizando cuáles son las amenazas que enfrenta Arauca. Y se ratifica que, por supuesto, los enemigos de Arauca son los mismos enemigos de Colombia. El ELN, Frente Domingo Laín, Armando D'Ales, el Gabor 10, o disidencias de la FARC Martín Villa, Armando D'Ales Arturo, y la subestructura de las disidencias de la FARC Gabor 28. Son ellos los enemigos de Arauca que buscan con sus prácticas o derruta de narcotráfico, de rentas criminales o de extorsión, amertar, extorsionar a los ciudadanos de Arauca y por eso son objetivos de una acción conjunta para lograr su neutralización por parte de nuestra fuerza pública. El ministro de la Defensa aseguró que se aumentará el plan de seguridad en esta región del país para garantizarle la seguridad a los araucanos. En ese sentido, en materia de seguridad nacional y control territorial, se tomaron las siguientes decisiones. En primer lugar, se mantiene y reforzará el plan arauca seguro, el plan muralla con acciones con puntos de control en la zona de frontera, con patrullajes mixtos, control fruvial, integrando todas las capacidades de nuestra fuerza pública. Pueden tener la tranquilidad, todos los araucanos, que los puntos de control que existían en el departamento en todas las vías se mantienen y se mejoran. Que tengan la garantía que esos puntos de control que permiten a nuestro ejército en conjunto con la policía dar tranquilidad en puntos críticos, se mantendrán en los principales corredores viales de la ciudad. Se conformará un grupo especial con todas las autoridades para investigar todos los asesinatos que se están presentando. En segundo término, se requiere también un esfuerzo muy importante de fortalecimiento de capacidad de seguridad ciudadana. La Policía Nacional con el CTE desarrollará una estrategia conjunta contra el homicidio. Una de las apuestas más importantes, debido a que hay un regrado en homicidios, casos con el que presentamos aquí con las disidencias de este Frente Décimo con esa actividad, han incrementado la tasa de homicidios. Por eso, la apuesta de la Policía Nacional con el CTE es desarrollar esta estrategia conjunta para priorizar esos casos, integrando todas las capacidades forenses. También, teniendo en cuenta que son estos grupos armados organizados quienes cometen los tipos de delitos y tienen que ser objetivos en la función por parte de nuestra ofensa pública. El jefe de esta cartera anunció el aumento de recompensa contra las dos cabecillas, uno de las guerrillas del ELN y el otro de las disidencias de la FARC. Se acordó entre la Fuerza Pública y el Departamento un aumento de recompensas hasta de 500 millones de pesos por alias Antonio Medina de este Frente de 28 disidencias de las FARC y hasta 300 millones de pesos por alias Culebro Viejo del Frente de Guerra Oriental y que sepan claramente alias Antonio Medina y alias Culebro Viejo que nuestra Fuerza Pública va atrás de ellos y necesitamos la colaboración y la denuncia de la ciudadanía para también poder avanzar en estos procesos de captura y judicialización. También, con el fin de lograr mayor control territorial, la Armada Nacional realizará actividades de control federal en los ríos del departamento, especialmente en el sector de la yuca y en apoyo de la Policía Nacional en el sector de Caracoles. También se reforzará la seguridad en toda la zona de frontera con Venezuela.